Muy bien, gracias, gracias por esperar. Ok, pues bueno, mi nombre es Elie Manuel Ruiz. Ahorita vamos a hablar de hecho acerca de cómo podemos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Todos están familiarizados con este tipo de actividades. Casi todos los que estamos aquí estamos al frente o tenemos alguna actividad relacionada con seguridad. Esto, la intención de esta plática que les voy a dar es para que tengan alguna guía básica de lo que tenemos que considerar a la hora de ejecutar actividades relacionadas para el management de un sistema de gestión. Ok, muy bien. Pues ahorita básicamente soy responsable de, bueno, soy el ISO de NEMAC. Hay una empresa base en Monterrey. También soy catedrático de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad de Otra Unión de Orleón. También pues cofundador y exsecretario. Ahorita soy el actual consejero de la Asociación Mexicana de Seguridad de la Información. Y pues bueno, ahorita en los últimos seis meses he estado involucrando en algunos proyectos e implementaciones, pues los más relevantes han sido los que están aquí mencionados. Y pues bueno, aquí está mi Twitter por si quieren seguirme. Gracias. Muy bien. Pues bueno, yo creo que todos nos hemos enfrentado también a este tipo de escenarios, ¿no? Donde las empresas, donde laboramos, están frente a los requerimientos que son algunos legales, contractuales. Por la misma industria a veces te dicta que tienes que seguir ciertas normas o regulaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo a FISMA o a JIPA. O es más, también algunos de estos requerimientos, o bueno, son habilitadores incluso para poder hacer negocio, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los de telecomunicaciones o, por ejemplo, en la automotriz, por ejemplo, está la IATF también. Y bueno, todo esto nos ayuda a poder generar más negocio como tal. Bueno, estos son requerimientos. Por ejemplo, aquí en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales nos exige que tengamos que tener un sistema de gestión. ¿De su verdad? Muy bien. Pero, pues bueno, no solamente es el lado de compliance, ¿sí? También tenemos el escenario de riesgos que todo el mundo estamos viendo, ¿no? Aquí puse un par de imágenes que publicaron hace poquito aquí en Hack Magazine. Por aquí viene el apartado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que el cibercrimen es uno de los más grandes drivers ahorita, ¿no? O sea, como que es sumamente rentable esta industria. Y, pues bueno, aquí de este lado también podemos ver los, del lado derecho, podemos ver también ahí la distribución de ataques por industria, ¿no? Y esto es otro de los factores que al final nos agregan estrés y presión sobre esta actividad de gestión de un sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora, también tenemos las noticias, ¿no? No les ha tocado de repente que llega su jefe y dice, oye, es que vi que al gobierno del Reino Unido lo hackearon los rusos y no sé qué. O Equifax, ¿no? Hace poco también. Entonces, como que todas estas cosas van agregándole complejidad a esta situación de estrés. Se convierte en un tema bastante complejo de manejar, a veces. Muy bien. Y ahora también tenemos que, pues, acabo, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes dicen, ah, bueno, pues ahorita ya tengo un buen antivirus o un buen antirransom, o no sé. Un control que me va a ayudar a poder detectar de manera proactiva y más cosas ahí, ataques de día cero y todo esto, con Machine Learning y cosas así. Pues resulta, hace poquito vi que estaban también ya en unas P.O.C. con Machine Learning para burlar al Machine Learning de protección en el endpoint. Entonces, como que, o sea, esto es al final del día el efecto de la Reina Roja, digo, no sé si lo conocen, se está iterando normalmente la presa contra el cazador. Muy bien. Pero al final de esto, la historia no termina aquí. O sea, también tenemos otros factores de presión y, por ejemplo, pues las auditorías, ¿no? Todo el mundo hemos estado frente a algún tema que tenga que ver con findings y cosas de esto, ¿no? Puede ser auditoría interna o externa. También tenemos las presiones del tiempo. Todo esto tiene que ser sobre la marcha. A veces tienes que trabajar a marchas forzadas y es contra el tiempo siempre. También tenemos la presión del jefe. O sea, o los jefes o los dueños de las empresas donde están constantemente haciendo esta presión, ¿no? Ahora, otro factor importante es el presupuesto. A veces te dicen, oye, no. O sea, cuesta N cantidad de dólares, no lo puedo comprar, ¿no? Pero tienes que mitigar el riesgo que encontraste o tienes que mitigar el vector de ataque como lo haces, ¿no? Pero creo que hay un factor muy, muy importante. Y de hecho es el más complicado a veces. El usuario final. La última frontera, ¿no? O sea, al final del día, los ataques de phishing, o sea, es lo más común ahorita, el vector de ataque más usado. Y eso funciona, o sea, es funcional el ataque al final. Entonces, si nosotros no sabemos qué hacer con el usuario, qué debe de hacer y que tenga claro las actividades que tiene y que no debe hacer, pues estamos fritos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos a empezar ahora sí con los desafíos, ¿no? El primer desafío que veo es alinear y accionar, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, debemos de tener claro, muy claro, cuáles son los objetivos de nuestro sistema de gestión. O sea, necesitamos que las empresas, o sea, la empresa y todo lo que los managers, por ejemplo, nos digan cuáles son sus necesidades, ¿sí? Si no tenemos claro eso, no vamos a poder establecer objetivos. Y vamos a hacer, vamos a estar trabajando el doble porque no tenemos claro hacia dónde alinear los esfuerzos, ¿ok? De igual manera, vamos a tener necesidades como personales y, por ejemplo, también tenemos que tener autoconocimiento, ¿sí? O sea, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis debilidades, cuáles, qué necesito aprender incluso para poder accionar todas estas cosas. Digo, no todos somos especialistas en todo, ¿sí? Entonces, necesitamos tener claro cuáles son nuestros límites para poder accionar todo lo demás, ¿ok? Y pedir ayuda cuando se necesite. Muy bien. Y al final, pues bueno, esto se trata de dividir, ¿no? O sea, tienes que seccionar toda la estrategia para poder ir paso a paso avanzando sobre todas las definiciones que ya obtuviste. Tenemos que hacernos varias preguntas. Yo sé qué requerimientos legales y contractuales tiene nuestra organización, nos aplican. ¿Tengo claro esa parte? Si no lo tengo claro, pues bueno, creo que no vamos a tener muy buena dirección hacia dónde vamos a encaminar los esfuerzos. Las personas saben claramente su responsabilidad de usar la información. O sea, para evitar, por ejemplo, que cuando llegue un correo de CFE que es fraudulento, el usuario final no le da clic ahí a la liga. Ellos lo saben, saben que no deben de ser y cómo identificarlo. Bueno, tengo claro, como decía hace ratito, o sea, que yo lo que debo de aprender y lo que no sé. ¿Ok? Muy bien. Y al final, bueno, en las slides van a ver en la parte de abajo controles de ISO, por ejemplo, o algunas otras cosas que pueden ayudar a alinear la estrategia o el desafío para poder empezar a hacer incluso compliance hacia un sistema de gestión basado en ISO 27001. Muy bien. En este caso, aquí se aplica el 6.1, 7.21 y el 18.1. ¿Ok? Muy bien. El segundo desafío es el resguardo de activos. ¿Sí? Nosotros debemos de pensar siempre en el eslabón más débil. ¿Sí? Y en este caso puede ser usualmente el usuario final. Y también usualmente tenemos ya findings predefinidos, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor alguna auditoría anterior que ya nos hicieron, a lo mejor la gente de acá, de los hackers y demás cosas, los hackers críticos. Y pues tenemos que buscar los de alto impacto primero, los de alto riesgo, para poder empezar a mitigar sobre esos. El awareness es muy importante para poder tener esa última brecha con el usuario final, incluso con la gente de IT también. Por aquí, también necesitamos implementar controles que no sean tan complejos. Muchas veces nos enfrentamos a problemas que tienen que ver con un ajuste en Active Directory o alguna regla que está además en el firewall. Cosas tan sencillas que a veces no tomamos en cuenta, pero que son importantes. Si al final del día te van a impactar y te va, si está asociado o está dándole un servicio que al final estaba conectado, por ejemplo, un servidor que estaba conectado a una línea de producción. Y tú no pudiste alinear el proceso de negocio que estaba afectándose o produciendo con ese servidor y tenía además un riesgo alto, pues bueno, cuando no hacemos esos ajustes, esos análisis, pues nos va a pegar y vamos a impactar el negocio de manera muy fuerte. Muchas veces los hackers buscan la ruta más fácil o la presa más fácil. Entonces, tenemos la, por ejemplo, la analogía del bastón de turbos. Es más fácil que un hacker vaya contra el usuario final, lo hemos mencionado, y a que busque a lo mejor escaneos por la red y demás cosas, que lleva más tiempo e incluso hasta más recursos de ellos. O sea, un solo clic y te puede mandar millones de correos y con, no sé, 1% que empiece a funcionar, pues ya están del otro lado. En el caso del bastón de turbos, la analogía es, por ejemplo, pues ven a lo mejor un carro que tiene la alarmita, o el bastón de turbos, y otro que no, pues ¿a cuál se van a ir? Pues al más fácil, ¿no? O sea, es natural el proceso, entonces no hay que pensarle mucho ahí. Entonces, si nosotros empezamos a implementar controles de los más básicos, que SPF, DKIM, DMARC, para poder empezar a filtrar correos maliciosos y demás cosas. Entonces, ahí estamos ayudando a que todo esto se vaya poniendo barreras y vayan bajando las incidencias o los intentos de ataque. Muy bien, en este caso, yo recuerdo hace un tiempo, hubo una empresa que recibió un muchacho, no ingreso, tenía su perfil, por ejemplo, en LinkedIn, casi todos tienen, cambio de empleo, y la empresa acaba de ser, ¿cómo se llama?, activa en la bolsa de valores. Entonces, ya es bien sabido, hay un patrón, donde cuando una empresa se vuelve pública, hay una serie de ataques que se empiezan a hacer, sobre todo spam. Entonces, estos chavos están constantemente buscando en la red, las empresas están, la información de las empresas del top management, están obligadas a las empresas públicas a poder publicar esa información de quiénes son las cabezas del negocio. Entonces, empiezan a buscar a esta gente, empiezan a impersonarlos, y de repente, alguien cae, ¿no? Empiezan a extraer cierta información, por ejemplo, la GAL, toda la lista de correos de la empresa, y empiezan a agarrar gente que tenga posiciones relacionadas, a lo mejor, con la persona que está de recién ingreso. Empiezan a targetear y hacer spear phishing a esas personas, monitorean cuáles son las de nuevo ingreso, y empiezan a atacar a esas también. Y en algún momento, esa persona, como no tiene todavía claro cuáles son las reglas y cuáles son los do's and don'ts, ahí son empresas súper fáciles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese caso? A esa persona, se le hizo fácil, abrió el correo, interactuó con el hacker, y terminó costándole a esa empresa más de 900 mil dólares. En un solo evento. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Pues no pudimos hacer este tipo de controles. ¿Qué tan complicado era hacer esto? O sea, estos checks de seguridad. Entonces, hay que tener bien claro cuáles son esas joyas de la corona también. Muy bien. Por aquí, en la continuidad de recuperación, es el otro, el desafío número tres. Pues debemos también de estar listos para este tipo de incidentes. ¿Cómo debemos de atacar estos problemas? Y basándonos en solamente lo más crítico, en el 101. No vamos a implementar toda una estrategia de incidente response si no tenemos claro cuáles son los puntos exactos que vamos a tener que monitorear. Igual, el Blue Team. Cuando nosotros tenemos claros cuáles son los servidores, los routers, los switches de la red que necesitamos proteger, el Blue Team va a estar dándole cañonazos para matar moscas. O sea, no es así. Tenemos que buscar cuáles son los activos, los equipos que pueden ser afectados y que pueden afectar al negocio de manera importantísima. Muy bien. Aquí otra cosa que es importante es que nosotros no podemos empezar a querer gestionar todo el sistema de un solo golpe. O sea, necesitamos iterar. Empezamos con un proceso de negocio. Supongamos que la empresa hace pinturas, ¿no? Es una empresa que hace pintura. Los procesos que dependan directamente de los servicios y los servidores, que dependan directamente para poder hacer el proceso a lo mejor de químico para poder hacer que la pintura tenga cierta calidad. Pues bueno, si ese deja de funcionar, ese proceso de negocio deja de funcionar, la empresa se va hacia abajo, en picada. Y es importante saber cuál es de esos. Y nosotros no lo vamos a saber. Tenemos que ir a preguntarle a los managers, a los jefes de operación, que nos digan ellos cuáles son los puntos y clave de la operación. Lo que a ellos les duele. Entonces, sobre eso, ya empezamos a atraer. Agarramos ese proceso crítico y empezamos a bajar. A ver, esta red está sobre este proceso. Este equipo de telecomunicaciones también. Este servidor y esta gente también está involucrada en el proceso. Si no está esta persona, que es el operario que le mueve la tuerca y que hace que funcione la máquina, que bla, 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 pues ese también lo considera. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué necesito para que esto no suceda? Para que esa catástrofe que nos dijo el jefe de operación no suceda. Tenemos que hacernos esas preguntas. Ahorita, como lo mencionaba, los procesos, reglas, equipos y entrenamiento necesarios para poder hacer esto. Y ahora sí, enfocas a tu Blue Team a cosas que realmente necesitamos que hagan porque le va a pegar la operación. Y ahora sí, es mucho más fácil decirles, oye, necesito, no sé, 20 mil dólares para poder implementar un control para el servidor que está abierto con un hueco, no sé qué. Y así te van a dar, es más fácil que tener el presupuesto y poder mitigar ese riesgo que identificamos. Muy bien, el desafío número cuatro es gestionar el riesgo. Ahora sí, ya nos vamos a meter a la primera iteración de lo que debería ser un sistema de gestión de riesgos. Esto vamos a hacer sobre ese proceso crítico. Vamos a basarnos, por ejemplo, aquí puse el 31 mil 2018. ¿Sí? ¿Hizo? Está súper padre este ISO. O sea, nada más lo que te dice, es un guidance, no es tan extenso como el 27 mil 1 o el 27 mil 2. Donde tú puedes tener ya guías accionables de cómo poder hacer un sistema de gestión de riesgos. Entonces, tenemos también que hay que hacer ejercicios como el pen testing y todo esto que estamos viendo aquí, que es bien importante también. Nos complementa muy bien la estrategia porque nosotros traemos a veces mucho trabajo y muchas cosas que hacer y ellos nos dan una visión bastante buena para poder identificar cosas que normalmente nosotros no podemos. Es importante también que lo hagan, que por lo menos una vez por año lo hagan con externos, porque así nosotros no tenemos esa ceguera de la operación. Ellos con los ojos frescos pueden ver más cosas que uno no ve, incluso la preparación. Los ejercicios de ingeniería social también son bien importantes. Y, bueno, revisiones a nivel código, que pues, bueno, al final del día por eso estamos aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer para saber si podemos taclear este desafío? Si quieren hackearme, ¿qué haría? ¿Qué harían las demás personas? O al revés, incluso. Aquí tenemos que prepararnos para las preguntas que normalmente nos hace el top management. O sea, ¿qué es? ¿Cuáles son estas? ¿Qué tan seguros estamos? O sea, es una pregunta que a fuerza te van a hacer. Si en algún momento de tu vida profesional. ¿Qué necesitamos hacer para estar más seguros? Para evitar que todas estas cosas se dan. Perdón. ¿Cuánto nos va a costar implementar estas cosas? Tenemos que estar listos para poder responder a este tipo de preguntas. Y esto lo podemos hacer si empezamos a seguir este tipo de guidance. También está el ISO 27002, el 12.6 y 12.7, que nos van a ayudar a tener guidance sobre cómo accionar este tema. Muy bien. El desafío número 5 es el monitoreo de la reacción. Cuando nosotros ya tenemos claro, ya ejecutamos los pasos anteriores, nosotros tenemos ya una base bastante buena para poder identificar cuáles son las joyas de la corona. Sobre estas joyas vamos a empezar a activar ahora sí todos los procesos, protocolos, incluso hasta las herramientas que ni siquiera tienen que ser compradas. Podemos utilizar, no sé, un CIEM gratuito, Security Onion. Hay mucha, mucha información afuera, muchos software muy buenos que podemos implementar para poder darnos esta visibilidad que necesitamos para proteger las joyas de la corona y lo que está a su alrededor. ¿Qué son las joyas de la corona? Pues el proceso crítico que nos dijo el gerente de operaciones. O el director financiero que sabe cuáles son los brokers que le dan funcionalidad al negocio. O los cadenas de suministro. Esas cosas son las que vamos a ir agarrándonos. Y bien, ahora nuestros incident response teams los enfocamos a la atención sobre esas joyas y su alrededor. Muy bien. Y aquí pues que nos vamos a preguntar. ¿Tengo claro que se debe monitorear? O sea, ¿qué cosas voy a monitorear para no estar viendo todo? Hay demasiada, en un CIEM te saca demasiada información cuando lo empiezas a conectar a diferentes servicios de la organización o a un simple switch. Entonces, necesitamos saber qué cosas precisamente vamos a tener que extraer de esto para poder ser eficientes en el monitoreo. Y no estarle tampoco dedicando tiempo de más a parciar o cosas de más. O sea, empezar a automatizar todo esto. Muy bien. Ahora, ¿tengo toda la visibilidad requerida? Es decir, o sea, con lo que tengo monitoreando ahorita, ¿puedo cubrir todos los riesgos o no? ¿Puedo saber cuándo se me están metiendo por internet y llegan a la base de datos que yo quiero cuidar? ¿Sí? Esas cosas tenemos que preguntarnos. Muy bien. Y por último, desafío 6 es el reporte de seguimiento. Yo creo que esta es una de las más importantes y dolorosas a veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado o le han preguntado a ustedes Oye, ¿qué estás haciendo ahorita? O, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego les respondes. Y te sabes qué, no te entienden. O sea, o se quedan con la cara de Watt. O sea, a ver qué dijo así, pues bueno. Tú sabes qué hacer, pues te confío. Pues no, eso no funciona, ¿no? Tienen que saber y tienen que estar claros de las cosas que ustedes están haciendo para poder que ellos compren las acciones y se suban ahora sí a la ejecución de los controles que tenemos que hacer. Aquí lo importante es que ustedes no pierdan tracking de las cosas que están haciendo. Entonces, generen una matriz en Excel con todos los temas que están haciendo ahorita, de lo que ya hablamos. Seguimiento puntual, estatus de las cosas que tienen que hacer, todas las puntos que van a ejecutar, tiempos de acción, responsables, gente que les va a ayudar, si es externo o interno, qué riesgo están cubriendo de lo que ya identificaron, a qué proceso de negocio está atendiendo. Cuando les pregunten, ya van a saber qué hacer. Incluso cuando hay una auditoría, ustedes ya van a poder responder con todas las tablas qué es lo que está sucediendo en la empresa. Muy bien. Nosotros tenemos que agendar Juntos de Seguimiento por adelantado. Tenemos que empujar la información hacia la gente, hacia los responsables, hacia los que nos van a esponsorar incluso los proyectos, para poder que estén siempre en el canal que deben de estar. O sea, que ustedes como responsables de este proyecto siempre estén con la precisión de que ellos ya saben qué estás haciendo tú y qué ellos tienen que hacer, qué les toca de las acciones. ¿Ok? Muy bien. Hay que... Los estatos son importantes, pero también los riesgos y las métricas. Aquí se vuelve importante la parte del manejo de riesgo. Donde ya sea que se lo informas a quien debe tomar la decisión de cómo mitigarlo o con qué dinero mitigarlo. ¿Sí? Y le dices, ¿sabes qué? Aquí está. Está documentado, nos va a pegar así. No lo hacemos, hay este impacto. ¿Sí? Pero ya lo tienes claro porque ya ejecutaste todo lo demás. Entonces, si no, si te dicen no, ah bueno, ok, pues nada más fírmame que no porque yo te estoy diciendo que esto es importante y nos va a pegar así. ¿Sí? Y de esa manera normalmente van a doblar las manos y les van a dar el presupuesto. ¿Ok? Muy bien. Las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es el manejo de riesgo es claro para los responsables interesados como comentabas ahorita. Y, por ejemplo, ¿sé vender mi trabajo? O sea, ¿sé cómo reportar las cosas que estoy haciendo? ¿Entienden bien lo que hago? ¿sé explicar lo que hago? Y aquí es un tema importante poder también no solamente tener entrenamientos de tipo técnico o estratégico. Tenemos que buscar entrenamientos de comunicación efectiva, manejo de conflictos, de project management, cosas que tengan que ayudarnos en el lado humano, digamos, de todo este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, al final del día, estos seis desafíos, no sé si lo notaron, pero al final el el este todas las seis puntos nos van a llevar a un ciclo de ejecución. Ahorita por ahí ponían los slides que hay que hacer una primera iteración, ¿sí? No te vayas con todo el pastel, agarra un proceso, agarra una cosa, una sola cosa y empieza a iterar. Haz el ciclo completo, vuelve a hacer, vuelve a hacer, hasta que quede bien amarrado con los procesos más críticos de la empresa y ahora sí puedas tener una buena sinergia. Muy bien. Si se fijan, al ejecutarlo también estamos haciendo compliance, por ejemplo, con el ISO 27001. Aquí, este del lado derecho está el ejemplo que pone el PDCA de ISACA, donde pues al final del día nos piden básicamente lo mismo, pero ya está digamos dividido y segmentado para que puedan ejecutarlo de manera fácil. ¿Ok? Muy bien. Básicamente es todo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.